Bien, los contenidos de esta primera sesión van a ser tres, básicamente. En primer lugar, el largo siglo V, una conceptualización y delimitación cronológica breve. En segundo término, el periodo de las grandes migraciones, inicio y causas. Y en último lugar, una caracterización de los bárbaros en las fuentes, y cómo la documentación de la época caracterizaba a estas comunidades. Bien, nosotros vamos a tener, por ejemplo, que para esta delimitación cronológica podemos tomar los aportes de tres historiadores en este caso, dos de ellos muy conocidos, bueno, los tres son muy conocidos, pero no podemos negar a Eric Hobsbawm y a Jacques Le Goff, cada uno con su teorización, primero sobre un largo siglo XIX, que podemos ver esta teorización, esta concepción en su serie The Age of, básicamente. En el primer libro, The Age of Revolution, y en su libro The Age of Extremes, que es la historia del siglo XX corto. Hobsbawm hablaba de este siglo XIX muy largo, que empezaba, si se quiere, con la Revolución Francesa, y por otra parte vamos a tener a Jacques Le Goff, que consideraba a la Edad Media como también un periodo muy largo que se extendía, obviamente, a muchos siglos con posterioridad, más allá de la delimitación cronológica clásica que conocemos, la típica fecha del final de la Edad Media, que es 1453, con la toma de Constantinopla, que también hay otros autores que consideran, por ejemplo, la llegada de Colón a América, etc. Y en este caso, Guy Halsal es un historiador que se dedica específicamente a este tema, y él, en su libro, en el libro que pueden ver acá, Barbarian Migrations, él no lo, él no, nunca, si bien menciona a este largo siglo V, nunca lo termina de delimitar cronológicamente, pero sí que recurre a la fecha 568, y fíjense que ya es la segunda mitad del siglo VI, y en este caso, ¿por qué? Porque en este año, en el 568, vamos a tener la llegada de los Lombardos a Italia. Entonces, bueno, es un siglo V muy largo. A mí me gusta tomar la fecha del periodo entre el 507 y el 511, como fin de este largo siglo V, que tendríamos la consolidación del poder de los francos, bajo la hegemonía de Clovis o Clodoveo, y se iniciaría este periodo con la batalla de Adrianópolis, así que ya vamos a ir hablando un poco de estos eventos. ¿Qué procesos podemos encontrar en este periodo tan largo, o en este siglo, que a mí me gusta llamarlo este siglo tan caótico? Bueno, vamos a tener que comienza, si se quiere, con el gobierno del último emperador romano, que fue considerado como activo, militar, fuerte, poderoso, por decirlo de alguna manera, que fue Teodosio. En este periodo también se establece el cristianismo como religión oficial del imperio. Vamos a tener también la división del imperio romano, tras la muerte de Teodosio, y el gobierno de sus hijos, Honorio en occidente y Arcadio en oriente. Y el periodo también se va a caracterizar por numerosos problemas en la administración y el gobierno, y un ejemplo de ello son las sucesivas usurpaciones, que también vamos a ir hablando de esto. El usurpador era básicamente, como para sintetizarlo, era un militar romano que se alzaba, que intentaba tomar el poder y se declaraba Augusto. Entonces, hay una teoría, por decirlo así, también para sintetizarlo, que dice que el usurpador era aquel pretendiente al trono por medios ilegales, o sea, la fuerza, con el apoyo de un ejército, pero era aquel que perdía, por decirlo así, contra un emperador legítimo. Pero ya de esto vamos a hablar un poco más mañana. Y obviamente un tema muy importante para este seminario, que es el de las migraciones bárbaras. Yo puse acá algunas fechas, por ejemplo, la primera de 376, que es la llegada de los godos al Danubio. 388 o 386 es la migración de otro jefe bárbaro, el caudillo Greutungo o Doteo. Vamos a tener 405, la aparición de otro jefe bodo, que tenía el nombre de Radagaiso, que intenta, de acuerdo con las fuentes, intenta invadir Italia. Acá también podemos incluir el año 405-406, que es el cruce de los suevos, vándalos, alanos y burgundios del río Rin, cuando estaba congelado, al final del 405. Y, bueno, esta otra fecha del 568, que es la llegada de los lombardos. Obviamente, estas fechas son a modo orientativo, no hace falta que las memoricemos, sino solamente a modo orientativo. Otros procesos que vamos a tener en este periodo tan extenso y caótico es justamente la pérdida del ente paulatina de los territorios romanos de Occidente. Un poco como consecuencia de las migraciones bárbaras, un poco como consecuencia de la política romana del momento. Y acá pongo, entre comillas, la caída de Roma, quizás sea uno de los acontecimientos más conocidos por todos nosotros, o que alguna vez habremos escuchado de esto, de la caída de Roma, la destrucción del mundo romano. Sí, siempre es como un evento súper catastrófico, pero de esto también voy a ir hablando hoy un poco y mañana. Y tenemos esta caída de Roma con la deposición del último emperador, que fue Rómulo Augustulo, que era prácticamente un niño, un adolescente. Acá tenemos un mapa de las migraciones bárbaras. Esto es del atlas de Ditchburn y McKay, el atlas de Europa medieval, que está bastante bien. Bueno, igual hay que mirarlo con detalle y con cuidado, no por las líneas de puntos. Y les muestro este mapa porque ahora vamos a empezar hablando ya de las causas de las migraciones. Las causas principales se pueden agrupar en dos. Primero, la política exterior del Estado romano, por una parte, y por otra parte, la otra gran causa es el desplazamiento de varios de estos pueblos bárbaros en cadena, a raíz de la llegada de otro pueblo o a raíz del desplazamiento que produce otro pueblo, que es el de los Unos. Habrá no oído hablar mucho de ustedes de los Unos, de Atil al Uno, que fue su líder más conocido, más importante. Jones, que fue un historiador muy importante, muy famoso del siglo XX, decía que los pueblos bárbaros, y acá me estoy refiriendo especialmente a los germanos, y a los que nosotros conocemos como germanos, los pueblos de la frontera norte del imperio, estos pueblos tomaban ventaja o intentaban aprovechar la situación cada vez que las autoridades romanas estaban ocupadas en otro frente. Ese otro frente podía ser Persia, por ejemplo, el oriente. Entonces, Jones decía que, ¿por qué es tan importante esto de las migraciones? Porque hasta ese momento, nunca habíamos tenido una migración tan grande por parte de estas comunidades. O sea, muchos de estos pueblos habían sido vecinos, o de estas comunidades, habían sido vecinos del imperio romano, comerciaban, o sea, no eran desconocidos, por decirlo de alguna manera. La cuestión es que nosotros, por la historiografía, por diversos motivos, pasamos a conocer este tema como el periodo de las invasiones. Habrán, muchos de ustedes habrán escuchado la cuestión de las oleadas de invasiones, las invasiones germánicas, la primera oleada, después vamos a tener la segunda oleada con los nórdicos, sarracenos, magiares, etc. Pero, en esta primera oleada, en esta época de las grandes migraciones, vamos a tener eso, que muchos de estos pueblos eran vecinos del imperio, no eran desconocidos. Y acá podemos ver otro mapa en el cual tenemos esta, digamos, la flecha amarilla que representa a los Hunos en su inmigración hacia Occidente, que también hay muchas teorías en relación a por qué los Hunos se van aproximando a Occidente, hay quienes dicen que fueron expulsados, o sea, del lejano oriente, por lo que hoy serían los chinos, o sea, tenemos muchas causas complejas, pero en teoría, la teoría más aceptada es que estos Hunos van llegando a Occidente, bueno, en realidad van llegando a lo que hoy sería Rusia, o sea, en primer lugar, al norte del Mar Negro, y van empujando a todos estos pueblos. Los Godos que ya habían, lo que nosotros vamos a conocer así con un término genérico como Godos, que en teoría habían migrado desde lo que hoy es Escandinavia al continente y se habían situado, si se quiere, con proximidad también al Danubio y al norte del Mar Negro, van a ser desplazados por los Hunos, esa es la gran teoría, la gran o la teoría más aceptada. Entonces, Walter Bofart, que también es un historiador muy importante para este periodo muy conocido, tuvo una tesis muy importante sobre el asentamiento, los mecanismos de asentamiento de estos pueblos en territorio romano, él va a decir que, bueno, estos Hunos incitaron a algunos grupos de Godos a abandonar los hogares, sus hogares, y buscar admisión en el imperio. Esto, digamos, estos grupos fueron vecinos del Estado romano, y este proceso, ahora lo vamos a ver, se refleja en nuestras fuentes. Otro historiador muy importante, Peter Heber, va a analizar también esta cuestión, quizás va a intentar ir un poco más allá, y por ejemplo, Peter Heber nos dice que ya para el 410, que era la época del rey Visibodo Alarico, para el 410 la mayoría de estos grupos ya habían cruzado la frontera. Y Heber dice que estos movimientos no tuvieron lugar todos al mismo tiempo, sino que se esparcen, se pueden esparcir entre más o menos 35 años, desde el 376, que es cuando estos godos llegan al Danubio, y que piden asilo, por decirlo de alguna manera, piden a las autoridades romanas permiso, piden llegar a un acuerdo para establecerse ellos dentro de las fronteras del imperio, a cambio de proporcionar mano de obra militar, pero Heber nos dice que los años de invasión no representan más que diferentes fases de una crisis única, entonces vamos a tener dos fases principales, la primera que comienza con el cruce del Danubio por estos godos y por los tervingios en 376 y en 386 esta migración de este otro caudillo greutungo o doteo, porque las fuentes van a discriminar, van a hacer distinción entre los tervingios, en latín terwingi, y los greutungos o greutungi, y otra fase que va entre los años 405 a 408, 405 es también la marcha de Radagaiso a Italia, y 408 son las incursiones de otro jefe 1 que tenía el nombre de Uldin o Uldino, que también sirvió como militar comandando bárbaros, comandando unos para el imperio oriental. Entonces los unos inducen a varios grupos a cruzar esta frontera en un periodo temporal muy corto, lo cual genera obviamente una incapacidad para el estado romano para tratar efectivamente con todos estos grupos. Y finalmente vamos a tener a Gai Halsal que coincide también obviamente le da un papel real y decisivo al de los unos aunque con algunas diferencias porque Halsal destaca los problemas internos que existían en el gobierno de las sociedades Tervingia y Greutunga y la manipulación que ejercían los romanos en las políticas de esta o en la política perdón de estas comunidades entonces nosotros vamos a tener por ejemplo que los romanos por ejemplo nunca pudieron derrotar completamente a un líder que se llamaba Atanarico y más allá de que se hayan firmado acuerdos entre los romanos y estos godos los acuerdos no eran muy beneficiosos para los romanos porque no podían demostrar a través de la propaganda imperial y de la ideología que obtuvieron un buen triunfo contra estos tervingios y contra estos godos Atanarico también lanzó campañas para perseguir a los cristianos en estas tierras de frontera y entonces ¿qué hicieron los romanos? los romanos apoyaron a otro líder tervingio al líder rival de Atanarico que se llamaba Fritigern o Fritigerno que Fritigerno era cristiano por decirlo sí, era cristiano y bueno Fritigerno venció a Atanarico y digamos esto fue parte de la diplomacia romana si se quiere en las fuentes principalmente Amiano Marcelino que fue un historiador fue un historiador militar o sea fue un militar romano de origen griego que escribió en griego perdón que escribió en latín perdón Amiano Marcelino nos va narrando la llegada de los unos y cómo estos grupos van siendo desplazados acá yo puse un par de fragmentos de fuentes vamos a ver algo más también los unos una vez invadidas las regiones de los alanos después de asesinar y de robar a muchos de ellos hicieron un tratado con los demás bueno conducidos por al avivo los godos ocuparon la orilla del danubio y enviaron a Valente al emperador Valente mensajeros que suplicaron humildemente ser recibidos prometiendo que llevarían una vida tranquila y que si la situación así lo exigía le prestarían ayuda militar fin de la cita en otro fragmento nos habla de cómo digamos las gentes del norte estaban soportando calamidades insólitas y peores que las ocurridas hasta el momento y es que en toda la zona que se extiende desde los marcomanos y los cuadros hasta el punto una multitud bárbara de pueblos desconocidos expulsados de su territorio por un ataque inesperado se habían diseminado en torno al Easter junto con sus familias al Danubio fin de la cita bien acá tenemos un mapa con la división del imperio como para que podamos volver a ubicarnos la división del imperio en 395 después de la muerte de Teodosio y vamos a ver ya el imperio oriental que está con color amarillo y vemos y vemos como los godos ya figuran acá dentro de la frontera del imperio o sea cruzando el Danubio y vemos como hay otro grupo de godos al norte del mar negro y vemos los unos y el resto de estos otros pueblos que poco a poco van a ir apareciendo en nuestras fuentes conforme avancemos bueno acá hay otro otro mapa más con la con la división en diócesis y provincias que presentaba el imperio romano digamos durante el siglo V nosotros y esto sé que es un poco gracioso pero es un poco el objetivo normalmente cuando cuando pensamos en bárbaros o al menos la gente de mi generación pensaba en este tipo de personajes que conocíamos por la cultura popular del momento o sea Conan el Bárbaro o bueno en los ochentas hubo muchas películas de este de este género que representaban a los bárbaros como personajes como guerreros invencibles y que a veces usaban casco con cuerno o que se vestían con pieles o que no usaban prácticamente nada de vestimenta de ropa dependiendo de la situación pero la imagen que nos presentan nuestras fuentes es bastante diferente ¿no? de esta imagen que nos legó la cultura popular ¿no? Entonces yo acá voy a comenzar ahora a hablar un poco y voy a tratar de ir un poco más rápido porque tengo varios fragmentos pero voy a empezar hablando de los unos y la imagen que nos dan de los unos las fuentes es una imagen muy negativa en este caso y estas descripciones están también en la historia de Damiano Marcelino en el libro 31 la obra de Damiano Marcelino se divide en 31 libros de los cuales sobreviven no sobreviven más o menos la mitad ¿sí? los primeros están se perdieron y la cuestión es que vamos a tener una imagen muy negativa Damiano Marcelino tenía una perspectiva una consideración muy negativa de estos pueblos y también del cristianismo y consideraba que los dos factores que habían llevado a la decadencia del imperio era la aceptación del cristianismo y los acuerdos con estos pueblos con estos pueblos bárbaros en general pero de los unos tiene una imagen muy nefasta entonces nos dice por ejemplo que en apariencia a los unos les surcan las mejillas a los varones desde que nacen dice con profundas incisiones para destruir todo germen de barba crecen y envejecen inverbes con el repugnante y desgradado aspecto de los eunucos todos tienen cuerpo corto miembros robustos y cabeza gruesa dando a su conformación algo de sobrenatural su prodigioso desarrollo en anchura antes parecen animales bípedos que seres humanos esas extrañas figuras que el capricho del arte coloca en relieve sobre las cornisas de algún puente la descripción continúa y hago énfasis porque bueno resulta muy curiosa no cuecen ni sazonan lo que comen y se alimentan con raíces silvestres o la carne del primer animal que cogen que ablandan algo llevándola durante algún tiempo sobre el caballo entre los muslos viven en medio de bosques y montañas endurecido contra el hambre la sed y el frío no se encontraría ni siquiera una choza entre ellos se formense con lienzo o con pieles de ratas de los bosques cocidas a manera de túnica que les sirve en todo tiempo y una vez vestida esta prenda no se las quitan hasta que se les cae a pedazos un poco un poco fuerte y acá termina esto se les creería clavados en los caballos dice que son feos pero muy vigorosos día y noche a caballo así venden y así compran no echan pie a tierra para beber ni para comer ni para dormir a caballo también deliberan acerca de los intereses comunes no adoran nada no creen en nada y solamente tienen amor al dinero su carácter es versátil e irascible hasta el punto que una asociación entre ellos en el mismo día se rompe sin provocación y se reanuda sin mediador bueno queríamos mostrarles esto esta comparación de los unos con animales con un nivel con un nivel con un nivel de precariedad si se quiere en su vida no tenían chozas vivían a caballo esta descripción la encontramos como dije en Amiano Marcelino y Amiano Marcelino dio a conocer su obra a finales del siglo IV si seguramente haya sido muy diferente la realidad o quizás Amiano Marcelino haya tenido contacto con viajeros que comerciaban con estos grupos no lo sabemos pero es una imagen muy extrema y vamos a tener también caracterización de otros jefes bárbaros en las fuentes también para este periodo una de ellas es la de este tal Gainas que Gainas fue un líder godo que comandó que trabajó por decirlo de alguna manera para el Estado Romano sirvió militarmente para el Estado Romano y comandó un cuerpo conformado en teoría por guerreros de origen no romanos y por federados entonces Sosomeno que escribió su historia eclesiástica dio a conocerla a comienzos del siglo V por ejemplo menciona el término menciona el término godo en relación a la historia de Gainas y Sosimo que escribió su obra conocida como Historia Nova o Nueva Historia que es un texto muy entretenido con mucha información pero que obviamente presenta muchos problemas a la hora de la fiabilidad como fuente como pasa con la mayoría de las fuentes narrativas y cronísticas para estudiar este periodo pero Sosimo dio a conocer su obra ya en el siglo VI pero está hablando de eventos que tuvieron lugar a finales del siglo IV y Sosimo lo retrata a este Gainas lo caracteriza por su codicia bárbara y su furia bárbara porque Gainas lo que hizo fue asesinar a uno de los funcionarios a uno de los funcionarios romanos del imperio oriental cuando fue a devolver tenía que llevar una parte del ejército a oriente a Constantinopla y quedó envuelto en estas intrigas y las fuentes y la historiografía lo caracterizó por llevar adelante una revuelta que terminó mal pero bueno fue asesinado por este otro jefe uno que se llamaba Uldino que ya lo mencioné y en contraposición a Gainas vamos a tener la figura de Efrabita que era otro godo era otro personaje de origen godo no romano y Sosimo nos da a entender esto de que si bien era un bárbaro por nacimiento era un hombre bueno y un general capaz ¿sí? pero en otro fragmento Sosimo va a entender que Efrabita dejó huir a Gainas porque ambos pertenecían al mismo pueblo dando a entender como que habría existido una suerte de solidaridad ¿sí? por esta cuestión de que pertenecían al mismo pueblo que esto a ver es también una construcción que hace este autor ¿no? como para decir eran todos bárbaros se ayudaban entre sí por decirlo de alguna manera este otro líder Godo Radagaiso del que tenemos poca información pero las fuentes coinciden ¿sí? Sosimo también nos va a mencionar que él cayó sobre los bárbaros sin advertencia destruyó completamente su fuerza entera acá está hablando de Estilicón que fue un general romano de origen bárbaro pero que era un romano y como Estilicón derrotó a Radagaiso y tomó o sea aceptó como auxiliares algunos de los supervivientes de este contingente de Radagaiso en el 405 Orocio en su historia contra los paganos ¿sí? nos dice también que de esta derrota hicieron cautiva a una multitud tan grande de godos que se vendían por todas partes rebaños de personas por sendas monedas de oro como las más baratas cabezas de ganado bueno otros otra otra crónica un poco más tardía ya de mediados del siglo V la crónica gálica del 452 nos dice una salvaje tempestad de movimientos bárbaros yacía sobre Italia ya que Radagaiso el rey de los godos que va a devastar Italia atravesó la frontera y conforme avanzamos en el siglo V vamos a tener esta figura la de Rizimero o Rizimer Rizimer que fue un personaje fue uno de los fue uno de los entre comillas de acuerdo con un autor con O'Flynn uno de los generalísimos uno de los generalísimos del imperio romano tardío fue un personaje que proclamó a varios emperadores romanos los controlaba él digamos porque él tenía la fuerza militar él estuvo en interacción por decirlo así con los últimos emperadores de de Occidente ¿sí? de la Parse Occidentalis y por ejemplo Sidonia Apolinar nos habla de este Rizimero digamos y menciona esto que por parte de padre era suevo y por parte de madre era godo otros textos como la crónica de Juan de Antioquía nos mencionan cómo este Rizimero salzó hostilidades contra Antemio que Antemio fue un Antemio fue un emperador legítimo un Augusto legítimo que fue enviado desde Constantinopla ¿sí? como para que se desempeñara como para que gobierne el occidente se desarrolló sí se desarrollaron enfrentamientos obviamente entre las facciones que apoyaban Antemio y las que estaban apoyando a Rizimero en Italia ¿sí? y en en Odio ¿sí? en su vida de San Epifanio es muy gracioso cómo caracteriza este Rizimero como un ferozísimo Guetta ¿sí? Guetta y Esita son dos términos muy antiguos que aparecen ya Esita aparece en digamos en 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 las narraciones de Heródoto o sea es un texto que viene desde la antigüedad desde la antigüedad griega es un término perdón que viene desde la antigüedad griega pero que fíjense cómo cómo un autor que digamos está escribiendo en un periodo tan posterior todavía sigue utilizando un término tan antiguo ¿sí? tenía vigencia todavía ¿por qué? porque era uno de los cánones de este género literario si se hablaba de de los bárbaros muchos de estos autores empleaban estos términos antiguos también que probablemente no corresponderían con con la época ¿sí? y en otro en otro fragmento habla de un de que Rizimero era un godo cubierto con pieles y otra vez la imagen ¿no? del bárbaro vestido con pieles ¿sí? es muy interesante vamos a tener otro autor de la época que es Prisco de Paño Prisco fue muy importante porque él llevó a cabo una embajada a la corte de Atila de Atila y Prisco dejó un testimonio de cómo funcionaba la corte es muy interesante sobrevive en fragmentos ¿sí? Prisco junto con Malco Olimpiodoro de Tebas y a Unapio de Sardes integra el grupo de los llamados historiadores clasicistas fragmentarios porque de estas obras sobrevivieron fragmentos que fueron recopilados por otros autores en otros textos y un historiador que hizo la edición crítica y una traducción de estos textos que intentó darle una cierta unidad a los fragmentos es Roger Blockley ¿sí? Y bien Prisco usa digamos en un fragmento referido a estos denominados godos de Tracia usa varios calificativos para designar a este grupo se trata de un grupo que pide ayuda al estado romano para integrarse pero que termina produciendo o sea en ese proceso de integración por parte de las autoridades militares romanas estos godos estaban es como que son integrados en una unidad o en un contingente en el que también había muchos en teoría guerreros de origen uno y empiezan lo que relata Prisco es que empiezan a haber disidencias entre estos grupos hacia modo de síntesis esto está en el fragmento 49 y es curioso porque son llamados como godos y escitas por parte de Prisco pero Prisco en teoría no utiliza estos calificativos para referirse a los unos entonces ahí la pregunta ¿por qué no? ¿por qué se refiere como unos a los unos y no utiliza otros calificativos? es como en el fragmento de entender que los unos tenían una posición superior a estos godos bien otros ejemplos están en la obra lo que queda de Malco de Filadelfia que es otro de estos historiadores fragmentarios y tienen que ver con Teodrico Lamalo y Teodrico Estragón Teodrico Lamalo es el que va a fundar el reino estrogodo de Italia o lo que nosotros vamos a conocer como reino estrogodo de Italia y Teodrico Estragón era otro jefe bodo que tenía su contingente de guerreros y todo esto se produce en una serie de episodios en los que los emperadores sobre todo León y Zenón van negociando con cada uno de estos grupos de acuerdo a la conveniencia política del momento hasta llegar hasta llegar a hacerlos enfrentar entre sí y por ejemplo el fragmento 2 de esta obra de Malco de Filadelfia emplea el calificativo bárbaro para referirse tanto a estos dos líderes como a sus seguidores y el fragmento 18.2 curiosamente no utiliza este calificativo ni para referirse a estos líderes ni para referirse a los seguidores armados de estos líderes y bueno podemos seguir con algunos ejemplos más para ir cerrando el clásico ejemplo de Gregorio de Tours en la historia de los bueno en el texto que nosotros conocemos comúnmente como la historia de Francorum o los Dequem Libri Historiarum los 10 libros de las historias y en un capítulo del libro 2 en el capítulo 32 Gregorio de Tours se refiere a los francos como bárbaros pero curiosamente en otro capítulo del mismo libro Gregorio de Tours describe a Clovis a Clodobeo vestido a la manera de un oficial romano o sea portando la túnica la clámide el clamis y la diadema en el conocido episodio de la aclamación de Clodobeo en Tours un episodio en el que él va montando en su caballo repartiendo dinero entre la la gente cual cual celebración de victoria de un militar romano ¿sí? y aquí ya para para ir cerrando por hoy lo que añadí son un par de fotos de objetos que es curioso uno de ellos es el medallón de Senigalia del rey ostrogodo Teodorico el Grande que es curioso porque podemos ver la inscripción que dice rex teodoricus bius y bius princets podría ser ¿sí? donde lo vemos a Teodorico con el cabello largo o bueno más o menos largo bigote también vestido a la manera de un militar romano y llevando la victoria en la mano izquierda la efigie de la victoria la imagen de la derecha pertenece a el llamado anillo del rey Childerico I el padre de Clovis el rey de los francos salios ¿sí? que también porta la leyenda Kilderiki Kilderiki Regis y podemos ver que también tiene el cabello largo porta una lanza y está ataviado también a la manera romana se dice que es un paludamentum si la la túnica que la vestimenta que está portando este anillo es una copia aparentemente la tumba es una historia muy interesante la tumba de este Childerico fue encontrada en el siglo 17 ¿sí? pero ya en el siglo 19 aparentemente en 1831 entraron a robar el gabinete de monedas de la biblioteca nacional de Francia y se llevaron porque este anillo formaba parte del tesoro del rey que tenía muchos objetos interesantes y bueno muchos se perdieron pero sí se hicieron copias de este anillo y bueno para exhibirlas en museos los Habsburgo hicieron copias así que bueno ahora sí para ir terminando para ir terminando con la sesión de hoy vamos a tener que esta caracterización de los bárbaros esta caracterización literaria consistía en primer lugar en digamos aplicar este calificativo de bárbaro a todo aquello que se encontraba fuera de la esfera militar o que se le oponía a la esfera militar ¿sí? ¿por qué? porque el ejército romano se había convertido en institución más visible durante los últimos siglos de vida del imperio de occidente más allá de que esta institución también estaba conformada por guerreros de origen no romano ¿sí? por otra parte cuando aparece esta noción de bárbaro vinculada al ámbito castrense sirve para designar a grandes grupos de soldados no romanos que se encontraban al mando de un oficial ya sea romano o bárbaro ¿sí? es una tendencia que se volvió más frecuente durante la época de Flavio Aesio que eso vamos a ver un poco más en detalle mañana Flavio Aesio fue el último gran general romano que combatió contra Aquila bien digamos que el proceso de integración de estos grupos bárbaros y el cambio que se produjo en las ascripciones identitarias que estos jefes tuvieron tuvo una gran importancia en la percepción del otro en esa época en esos siglos porque a nosotros no nos llegaron testimonios acerca de la idea de que ellos o sea estos personajes estos líderes bodos por ejemplo se consideraran a sí mismos como bárbaros o como bodos o como francos quizás podemos suponer que muchos de ellos no venían o sea podemos utilizar la onomástica para suponer no a partir de un análisis prosopográfico que muchos de ellos no venían de familias romanas pero podemos argumentar quizás que muchos de estos bárbaros se habrían sentido atraídos hacia la cultura romana gracias al contacto que tuvieron con ellas y esto se dio sobre todo a partir de las carreras ascendentes en el ejército romano que muchos de estos personajes desarrollaron y era una institución obviamente en la que el latín era el idioma o uno de los idiomas principales entonces muchos de estos hombres muchos de estos personajes habrían terminado identificándose más con el mundo romano que con sus hogares de origen y vamos a tener entonces que elementos tales como el reclutamiento de bárbaros las promociones de estos personajes dentro de esta institución y los cambios que se produjeron en sus ascripciones identitarias habrían influido en la percepción de los autores de la época sobre la digamos la percepción que estos autores tenían sobre estos efectivos ¿sí? porque muchos de estos escritores fueron testigos de estas transformaciones quizás sea este el motivo es decir este tipo de integración ¿no? por el cual muchos de estos autores no siempre los describen de manera despectiva utilizando el calificativo bárbaro a estos personajes ¿sí? y generalmente los textos no presentan manifestaciones adversas hacia el accionar hacia el accionar de los militares bárbaros ¿sí? pese a que los escritores del mundo mediterráneo solían expresar sus opiniones negativas sin importar sus sin importar las circunstancias ¿sí? sí aparecen obviamente percepciones negativas y peyorativas cuando estos grupos o líderes intentaban llevar a cabo acciones contrarias al imperio o en su propio beneficio ¿sí? este es el caso de la la revuelta de Gainas o la invasión de Radagaiso por ejemplo ¿sí? entonces también la caracterización de estos personajes como bárbaros como también la caracterización de sus seguidores dependía muchas veces del estatus que ellos tenían en relación con las autoridades del imperio o sea cuando se trataba de grupos o contingentes que no estaban integrados a las estructuras del estado romano y que podemos suponer no se encontraban muy influenciados por dicha cultura los escritores del periodo los calificaban como bárbaros sí tenemos el caso de los bodos de Tracia que fueron mencionados por Prisco como también los seguidores de Teodrico Estrabón que mencioné muy al pasar esto cambiaba ¿sí? cuando encontramos un esto cambiaba digamos sobre todo en relación a grupos que sí estaban más insertos por las estructuras administrativas y culturales romanas la pregunta es siempre ¿cómo hacemos para medir eso? que es una como hacemos para medir el grado de influencia pero las fuentes más o menos nos dejan entrever algo de esto ¿sí? así que bueno hasta acá llegó la la sesión de hoy ¿sí? y ya ¿sí? ¿sí?